Las elecciones de México y Uruguay fueron las últimas en conseguir la clasificación al Mundial de Brasil 2014, el cual finalmente tiene definidos a sus 32 protagonistas que en junio del próximo año se enfrentarán por la codiciada corona del planeta. En el cierre de los repechajes, los mexicanos vencieron 4-2 a Nueva Zelanda, rival al que superó con un global de 7-2 para convertirse en el cuarto representante de la CONCACAF junto a Estados Unidos, Honduras y Costa Rica. Los uruguayos, con una cómoda ventaja de 5-0 que lograron en el juego de ida, empataron en Montevideo 0-0 para terminar como ganadores de la serie. Los serrúas se unen al anfitrión a Argentina, Colombia, Chile y Ecuador como los que representarán a Sudamérica. El viernes 6 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de Brasil 2014.